Bajo el puñal del invierno Juro en los campos la tardé Con su tambor de desvelos Salió la luna a rezarle Con su tambor de desvelos Salió la luna a rezarle Rezos de la noche blanca También las arepas de baile Mientras le nacen violines A los alamos del valle Mientras le nacen violines A los alamos del valle Samba de la luna llena Baila la noche en las calles Con su pañuelo de esquinas Y su ademano de salvades Se empunchan de grises nieblas Los verdes cañabrales Y caminan los caminos Con una escolta de azares Y caminan los caminos Con una escolta de azares La noche llena de arpegio La copla de los hogares El tamboril de la luna Cuelga su pala en el aire El tamboril de la luna Cuelga su pala en el aire Zamba de la luna llena Baila la noche en las calles Con su pañuelo de esquinas Y su ademano de salvades Mi corazón bate palmas Con las manos de mi sangre Mientras cansada la luna Se duerme sobre los valles La noche llena de arpegio La noche llena de arpegio La noche llena de arpegio ¡Gracias!